porque lo dicho, dicho está, a veces ya no hay marcha atrás. ¡Dulces! ¡Dulces mexicanos! ¡Ya besos! Señor, ¿no quiere un dulce mexicano? No, 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 gracias. Por favor. No, muchas gracias. Gracias. ¡Ay, mi nena! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Mamé, papá! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, está haciendo calor! ¿No tiene calor la niña hermosa? ¡Ay, no hemos vendido nada, mi niña! Pero ahorita vamos a vender algo, ya verás. ¡Ay! ¡Ay, está, corazón! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Viste para su juguito, mi nena hermosa? A ver, vamos por su juguito. A ver. A ver, amor. A ver, amor. ¡Mira, mi amor! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡Ay, para ti, mamá! ¡Tómale tu juguito! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Ya te invitamos, mi amor! ¿Quieres uno, mi amor? ¡Ay, mira! ¡Ven! ¡Ay, gracias, Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estos son mexican luces? ¡Sí! ¡A quince el que guste o cuatro por cincuenta! ¡Sí! ¡A quince el que guste o cuatro por cincuenta! ¡Sí! ¡A quince el que guste o cuatro por cincuenta! ¡Sí, por favor! ¡Deme cuatro diferentes, por favor! ¡Sí, claro! ¿Y tu niña, cómo se llama? ¡Yasmín! ¡Oh, what a pretty little girl! Dice que tu niña es muy bonita. Gracias. ¿Y te va bien vendiendo? ¿Comen bien? Pues, gracias a Dios, no ha faltado de comer. ¿Y tu niña está sana? Perdón, pero como que ya son muchas preguntas, ¿no? ¿Cuánto por tu bebé? ¿Qué? ¿Te compro tu bebé? ¿Cuánto quieres? No, nada. Usted está loco. Váyase, por favor. No, 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 no. No te asustes. No queremos molestar. Lo que pasa es que nunca nosotros pudimos tener hijos. Yo me llamo Rob Houston. Mi esposa es River Houston. Ella no habla mucho español. Lo que pasa es que no puede tener hijos si quiere uno bebé. Pues, busquen por otro lado. Aquí, váyase, por favor. Por favor, piénselo. Te puedo dar 50 mil pesos ahorita mismo. Usted está loco. Váyase, por favor. ¡Váyase! Ok, ok. ¡Váyase ya! Let's go. Ay, mi amor. Esa gente está loca. ¿Cómo crees que te voy a vender, mi vida? No te voy a vender por nada del mundo. Ay, ¿cómo que no? ¿Pero qué tienes en la cabezota? ¿Cómo que qué tengo? Pues, es que hubieras aceptado. Es neta, mamá. Es neta. Ay, yo no voy a vender a mi niña ni si no es un perro. Ay, piénsalo, Alma. ¿Qué vida le espera esa niña? La misma que a ti. Andar entre basura para ver si encuentras comida. Sin ir a una buena escuela. Y embarazándose a los 15 años. Pero tú siempre estuviste a mi lado. A mí nunca me importó nada. Pero a mí sí. Si yo hubiera tenido la oportunidad de venderte cuando naciste, era por esta que lo hubiera hecho. No me digas eso, mamá. ¿Qué? ¿A poco te encanta vivir en esta miseria? A ver, estamos juntas y eso es lo único que importa. No, Alma. Ni siquiera esta casa la tenemos segura. Ya nos dijeron los líderes del asentamiento que el gobierno ya ordenó tirarlo. ¿Y eso qué? Siempre hemos salido adelante a pesar de todo. Ay, siempre hemos salido, pero para atrás. Nos vamos a quedar en la calle. Y la única forma de salir adelante es como un golpe de suerte. Tu hija, Yasmín, es nuestro boleto de lotería, hija. Mira, lo que podríamos hacer con 50 mil pesos. Ay, ni lo pienses, mamá. ¿Por qué no? Mira, ponemos un negocio, un puesto de tacos. No sé, rentamos algo muchísimo mejor. A ver, tengo fe en que todo va a mejorar. Ay, ya, eso es una mil fantasía. Mira, yo nací inculta, inútil, embarazada de chamaca, viviendo en la calle y sin un hombre que me apoyara. Y a ti te tocó la misma vida. Y a tu hija le va a pasar lo mismito. Acéptalo, mija. Esa niña es un estorbo para tu futuro. Así como tú lo fuiste para mí. Mamá, me estás lastimando. Ay, a mí me lastimas más con tu mecedad de querer seguir siendo pobre. Alma, siéntate, por favor. Ay, qué graciosa. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, don Tomás, nunca me había dicho esas cosas. Es como si me hubieran echado una cubeta de agua helada. Pepe. Mande, don Tomás. Trae un té. Alma, por favor. ¿De qué lo quieres? De manzanilla, sabe. Sí, claro, enseguida. Alma, es que, de verdad, era como si fuera otra persona. Pero no lo ha de haber dicho en serio. Lo dijo muy en serio. Sus ojos estaban como vacíos. Ella en su cabeza ya lo decidió. Y si usted la hubiera visto, hasta miedo me dio. Pues que ella se está tomando muy en serio. Ese dicho que dice, la necesidad carece de ley. Mira, no por tener una necesidad vamos a romper la ley, la de los hombres y la del corazón. Eso de vender un bebé, oye, tiene consecuencias gravísimas. Por favor, aléjate de ese señor. Y si te vuelve a molestar, hay que denunciarlo. Sí, don Tomás. ¿Quiere un dulce? Ay, 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 ay. Ese mero, ese mero. Ay, ay, ay. Con permiso, con permiso. Están deliciosos. ¿Hola? Te estaba buscando. Señor, por favor, no me moleste. Te compro todos tus dulces. Guárdese su dinero. Por favor, escúchame. Mi esposa ha estado muy triste toda la noche. No paró de llorar. ¿No tendrá cambio? Es todo para ti. Guárdatelo. Solo escúchame. Nosotros, River y yo, tuvimos un bebé. Murió poco después. El doctor decísnos que mi esposa no puede ser mamá nunca. Nunca más. Cuando River se enteró, cayó triste, muy triste. Intentó quitarse la vida. Tu bebita se parece mucho a nuestra hija. Por eso es muy importante para nosotros que volvamos a ser felices. Gracias a tu hija. Lo siento mucho, señor. Y lo entiendo. Pero yo amo a mi hija. Por eso si la amas, dar mejor vida. Lujos, viajes, escuela, no la calle. Cerca de la basura y humos de carros. Pues así nos tocó vivir. Eso no es vida, es una tortura. Pues muy mi tortura y la de ella. A usted no le importa. Esta es mi tarjeta del banco donde trabajo. Es mi teléfono celular personal. Piénsalo, ¿ok? No tengo nada que pensar. Te puedo dar 80 mil pesos por tu bebita. Espero llamada. Ay, mi hija, hasta que te encuentro ya me recorrí media de Colonia. ¿Dónde andabas? A la esquina, mamá. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué te hace falta? Pues parte de la venta. El señor se llevó la mitad de los dulces. Bendito Dios, mi hija. Te dije que este lugar estaba bueno. Toma. Pero es que se me hace que ese señor nada más me anda siguiendo. ¿A qué? No me digas que es el señor que se quiere llevar a Yasmín. Pues mejor ni te digo. No, mi hija. Pues ya dásela. Oye, tómale la palabra. 50 mil pesos es una buena lana. No, pues ya me ofreció más. ¿Qué? Ahora son 80. Ay, no, pero de veras que eres necia. Bueno, ya, dame el dinero. Dame el dinero, que tengo que ir a comprar algunas cosas. A ver, pero dámelo todo y a ver, ahorita te doy cambio. A ver, dame los 500. Ahí está. Quédate con esto. Ahí nos vemos al rato porque tengo que preparar algunas cosas. Tienes friso, güey. ¿Qué pasa, mi amor? Ven, ven, corazón. Hola, mija. ¿Acabaste? Ay, ven. Pues me quedaron pocos dulces, pero con el dinero que me dio el gringo, pues ya nos alivianamos. ¿Qué gringo tú? Pues el que quiera mi bebé. ¿No me habías dicho que era gringo? ¿Cómo para qué? Ya, ya mejor dásela. Ay, no, mamá. Ya deja de decir eso. Me lo voy a creer. No, pues créetelo. Es una irresponsabilidad de tu parte el que tengas a tu hija en estas condiciones. Es como si de pronto descubres que tienes un papá millonario. Ay, sí, ajá. ¿Y si no lo es? ¿Y si es un robachicos? Ay, por favor. Un robachicos no te da dinero. Te tumba de un manotazo y se lleva a la niña. Yo creo que por todo lo que me estás contando, ese señor tiene buenas intenciones. Ay, Dios mío. Ya me voy a bañar. Estoy toda chamagosa. Ah. Y además es banquero el angelito. A ver, mija, tienes que ir a denunciar. Eso de que el hombre se te aparezca cada rato ya es acoso. Sí, y lo peor es que mi mamá insiste que con ese dinero se van a arreglar sus problemas y la niña tendrá vida de rica. Bueno, pues habla con ella. Hazle ver que eso es un delito. No debe de tomarse a pecho eso de que la necesidad carece de ley. ¿Ya comieron la niña y tú? ¿De verdad? ¿Quieren algo en serio? No, no, no. Gracias, señor Pedro. Ya desayuné y ya le di leche a la niña. Y mire, traigo su juguito para el rato. Sí, sí, sí. Bueno, tápala bien porque va a ser mucho sol. ¿Chavos quieren un dulce? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuál quieres tú? A ver, pónganle un plato ahí. A ver, no, 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 yo quiero. Tú, a ver, ¿cuál quieres tú? Palanqueza. Tú puedes coger tuyo. ¿Quién se llama esta? Es de dulce de leche. Ay, dulce de leche. Está delicioso. A mí dame uno de amaranto, uno de esposa casi. Perfecto. Doble, doble. 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 Papá, pero no tengo cambio. No, 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 así está bien, no te preocupes. Es más, ¿qué pan te gusta de aquí abajo? ¿Cuál te gusta? Vale. Vale. Dale. ¿Lista para eso? Papá. Yasmín, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Yasmín, qué tienes? ¿Yasmín? ¿Qué le pasa? Ay, señor, ahorita no me esté molestando. Mi hija está muy caliente y voy a ir a buscar una clínica. ¿Qué le pasó? No sé, no está bien, está rara. Tenemos el carro acá mismo, te llevamos. No, yo no me quiero comprometer con ustedes. No es ningún compromiso, confía en nosotros, te llevamos. Luis. Let's go. ¿Qué pasó? Le di un golpe de calor a la niña y... Pero ya la están atendiendo. ¿Cómo? La expuse mucho, mucho al sol y terminó saliendo peor. Ay, ¿y va a estar bien? Sí, eso espero. Ay, pero ¿cómo la trajiste aquí? Si nosotras no tenemos para pagar esto, nos va a salir un ojo de la cara. No, mamá. El gringo se ofreció a pagarlo todo. ¿Y cómo se enteró? No sé. Como que nomás me anda siguiendo. Porque me lo topé de frente. Ay, mija. Oye, esto es una señal. Si estos se gastan en una consulta, imagínate el dinero que no han de tener. Ay, ya, mamá. Afortunadamente la trajeron a tiempo, ¿eh? O pudo haber sido peor. No me diga eso, doctor. Sí te digo. Porque tener un bebé es una gran responsabilidad. Por ahora la nena solo mostró síntomas leves. No tenía fiebre. Simplemente era el calor corporal provocado porque la tenían muy tapada y expuesta al sol. ¿Entonces no more peligros? Hay que estar atento ante cualquier síntoma. Como puede ser llantos y lágrimas, ojeras pronunciadas, poca orina y muy densa y, por supuesto, piel seca y fiebre. ¿Y si presenta alguno de esos síntomas, qué hacemos? Justamente lo que hicieron. Traer las urgencias para poder hidratarla y atenderla. Muchas gracias, doctor. Cuídala. Con su permiso. Thank you. Gracias. Eh, disculpe, ¿usted habla español? Sí, un poquito. Yo entiendo. Oiga, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias por lo que hicieron. No se preocupe, no es ningún problema. Eh, me gustaría hablar un momentito con usted. Por supuesto. ¿Puedes ir a buy and scream for the guest, sweetheart? Please. Come with me, darling. Let's take you for an ice cream today. Let's see. Es que mi hija me dijo que usted está interesado en mi nieta. Mamá. 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 ¿Y Jazz? Mamá. ¿Y Jazz? ¿Y Jazz? ¿Y Jazz? Mamá. ¿Y Jazz? ¿Y Jazz? Ay, bebé, ¿cómo que no la tienes? Si no la tienes tú, ¿quién? Mamá, no juegues. ¿Tienes a la niña o no? No, no la tengo. Señor, no lo que tú lo dices. No lo que tú dices. No lo he visto a mi niña. No lo he visto. Ay, Anita, no. No sé nada de tu bebé, mi vida. ¿Qué haces? Ándale, muévete. Vente para acá. Órale, muévete. Métete. ¿Dónde está, Jazz? ¿Qué te metas? Ya, órale. Ay, ya cállate. ¿Qué te pasa, mamá? Ayúdame a buscar a Jazz? No, hija, ¿no entiendes? Ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Está en mejores manos. ¿Qué hiciste? Ay, si ya sabes para qué preguntas. No, mamá, vamos ahorita mismo por la niña. No tienes ningún derecho a venderla. La que no tiene ningún derecho a tener esa niña así, en estas condiciones, eres tú. Un día me lo vas a agradecer. Ven aquí, Alma. Ayúdame, ayúdame, por favor. ¡Cállate! ¡Policía, ayúdame! ¡Cállate ya! ¿Para qué estás llamando a la policía? ¿Para que nos encierren? ¿Y a mí por qué? Si alguien ya me dio pues de tú. Pero tú firmaste el acta de abducción. ¿Qué acta? Para hacerlo legal, puse tu firma. Así que si hubiera algún problema, mi hijita, tendrían contra ti. ¿Eh? Así que mejor espero que entiendas que tú y yo terminaríamos en la cárcel y tu hija sola y abandonada en el otro lado. ¿Eso quieres? ¡Respóndeme! ¿Eso quieres? ¡Te estoy hablando! ¡Que no! ¡No! Bueno, pues hasta la idea de que tu hijita está en mejores manos, ¿eh? Que verá pensando en cómo vamos a invertir ese dinero. ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Qué te pasa? ¿Ya? ¿Qué te pasa? No, ya, ya. No me vengas con cuentos, niña. Muévete. Ya, vámonos. ¡Muévete! Te puedo dar 80 mil pesos por tu bebita. Ay, ya. Hasta que despiertas. Ya, quita esa cara. Al rato te llevo el tianguis para que nos compremos algo bonito. Y luego vamos a la colonia a buscar un lugar. ¿Sí? Por fin vamos a dejar este basurero. ¿Eh? ¡Jaspín! ¡Ya! ¡Ya! No menciones ese nombre. Entre más rápido, olvides ese nombre mejor. Alma, Elena, tiempo sin verlas por acá. ¿Cómo están? Fíjense que encontré una receta buenicia de mi bisabuela que hacía con sus muéganos en la hacienda. Llevaba harina, manteca de cerdo, que es la que realmente le da el sabor. Aunque, bueno, yo le puse mantequilla, ¿no? Le puse piloncillo, miel de abeja, pero lo más difícil es la forma, porque son los rombitos así perfectamente hechos y esponjados, ¿no? Para que se hagan bien el muégano, ¿no? Mamá, te están hablando. ¿Todo bien? ¿No estoy interrumpiendo nada? Ah, no, 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 todo bien. Este... Es que, es que ya no nos dedicamos a eso. Ah, no, bueno. ¿Y ahora en qué andan? Bueno, si se puede saber, ¿no? Es que vamos a poner un negocito y apenas nos estamos decidiendo. Ah, qué bien. Bueno, pues cualquier cosa que necesiten ya saben que estamos para apoyarlas, ¿ok? Muchas gracias. Mi hija, agradeícele a Pedro su atención. Ándale. Gracias. Para el baño. Pasa, pasa. Oye, y Yasmincita, ¿dónde la dejaron? Ah, es que ya no está con nosotras. Este... Sí, no, y ya mejor no hablamos de ella para no afectar a Alma. Ah, lo siento. Eh, no, no voy a meter, ¿eh? Permiso. Nuri. Ahora que puedas, busca la manera de hablar con Alma. Hay algo que no sé, no, no me late. ¿No tendrá que ver con el señor que la perseguí el otro día? ¿O crees que...? ¿O crees que...? No. Mira, ahorita que salga del baño aprovecho y le pregunto. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. No, calma. Hola, Alma. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Y tu bebé? ¿Qué le pasó? No, no, nada. Pero, ¿Yasmín está bien? ¿O es que ustedes siempre están...? Ya, por favor, no nos molestes. Palmita acaba de sufrir la pérdida de su hija y lo que menos necesita es que nos estén molestando. A ver, tranquila, por favor, ¿sí? No se vayan. Nuria solo quiere ayudar. Es que estamos preocupados porque lo último que supimos es que había una persona que quería comprar a la bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 No, mi niña, pero ahorita vamos a vender algo, ya verás. Ahí está, corazón. Hola, mi amor. Hola. ¿Viste para su juguito, mi nena hermosa?